Compré porque no tenía para dónde coger, porque andaba alquilando con tres niños pequeños. Mi esposo por el papel de los niños me compró el terrenito nada más y la casita está malita, pues así como está siempre y como me la dieron barata, pues nos venimos a ir aquí. Las casitas así más chiquitas, pues como pude compré latas abusadas yo en la chatarrera y las fui haciendo un poquito grandes porque no servía la casita que me dieron. Entonces mi marido ayudó a ese terrenito barato, pues me lo vino a comprar. De allí se ha llenado hasta esa punta, y de atrás, de allá viene toda el agua para acá. En esta casa se parece como que voy a río cuando llueve. Yo tengo nueve años de vida. Este era lo más barato que yo podía comprarlo en aquel tiempo, me lo vieron 19 mil pesos. Yo le he hecho mejor a mi casita, pero ustedes saben, para no tener dónde vivir, que no los enmallen tan siquiera, porque son niños y adultos allí. Pues si los ayudan, hay una ayuda pues para sacarlos de aquí o componerme mi casita o componer aquí, pues seguimos viviendo aquí. Hace como tres meses que hubo una gran lluvia, que llovió bastante, subió casi hasta arriba, le dan los hierros para arriba. Y yo dije yo, pues bueno, si este cálculo se rebalsa, yo salgo para arriba corriendo, porque yo lo que pensaba con mis dos niños que tengo. Aquí nos venimos porque el... 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 Nos llevamos a otro lugar y entonces nos venimos a como ahora este año. Hace ocho años. Entonces decidimos venirnos a acá porque ya no nos daba la voz para pasar. Varias veces nos hemos inundado hasta ahí. ¿A su vida? A su vida estar acá. Sí. Cuando está fuerte el capital pasa, pasa por acá. ¿Está por ahí? Sí. Y como caen tres de estos cuaderos de acá, entonces también nos... ¿Valea para acá para no entrar? Sí. ¿Y me había aprendido? Sí. Yo le da miedo que le pase algo así a la vez. No, no, no. Es bien valiente. Era que este ahí se trepa ahí. Anduve en estos barrios ahí, pero como pedían un carro, ¿no? Para descoprarse. Entonces decidimos ir a tomar un beleto para acá y apasionarnos así. Sí, no. Él sí era más feo. Nosotros le hemos ido rellenando el cuadro. Siempre hemos ido. Hasta ahora ya no fue. Hasta ahora ya no, gracias. Pero estamos esperando la... ¿Tiene energía aquí? La respuesta a la alcaldía, sí. ¿Tiene medidor, sí o no? No. El problema que tenemos es con el agua, que no tenemos agua. ¿Y cómo se pone el agua? Con la carrera. La carrera. ¿Valde? En valde. ¿Se cruce o se causa con el agua? Ahí me cruzo, además que la madurada, porque solo en la madurada ahí. No hay gente. Sinan. La carrera. Ésta. La carrera. No hay gente. Es incluso que no lo sepa. La carrera. Nueva carrera.